porque es muy fuerte esto, que es lo que está pasando con el tema de agresión a las mujeres, que parece que se sale de control debido a que una mujer está denunciando que su pareja la masacró a golpes, la agarró a puñetes, la ha herido, ella va a denunciarlo, pero finalmente un juez ha terminado liberando al agresor. ¿Por qué lo ha liberado al agresor? Porque indican que uno no tiene antecedentes, no es un pobrecito, no tiene antecedentes, hay que liberarlo, y porque su sodicha, la denunciante, tendría lesiones leves. Pero, ahí está, gracias señor director, ahí están las elecciones leves, que para el juez de Chimbote tiene esta persona que está toda morateada y todo lo demás. Vamos a hablar directamente con ella, se llama Marcia, y queremos conocer la historia de primera mano. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya la tenemos enganchada, por favor, para poder hablar con ella. Y de arranque, la primera pregunta es, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó cuando ella va y pone la denuncia? Si a este sujeto siquiera lo retuvieron, ya la estamos viendo, Marcia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a toda la solidaridad contigo de parte del programa. ¿Qué es lo que pasó cuando tú lo denuncias? ¿A él, él ha estado detenido en algún momento, lo liberaron o nunca fue detenido? Bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por el pase, muchas gracias por la atención. No te preocupes. Sí, lo lograron detener, gracias a que en el momento en que él me ataca, me roba el celular, se queda con mi teléfono y por rastrearlo hemos encontrado su ubicación. Ah, ok. Entonces la policía actuó inmediatamente, lo detuvo, pero su reacción de él fue decir que él no me había tocado, que él no me había hecho nada. Primero se negó a todo. Primero se negó, pero desapareció, gracias al celular lo ubicaste. Exactamente, él se negó a todo y gracias al celular lo logramos ubicar porque él se había ido, no estaba en su domicilio, no estaba en sus padres, estaba en cualquier otro lugar. ¿Cómo se llama esta persona? Se llama Renzo Zúñiga. Renzo Zúñiga. ¿Qué es lo que ocurre ya en instancia fiscal o judicial? ¿Quién es el que determina la liberación de esta persona e indica lo que tú nos has contado en la pre-entrevista que era primera vez que agredía y que no son graves las lesiones? El fiscal, Rodrigo Huertas. El fiscal a cargo de mi caso es el que determina que mis lesiones son leves y él es el que informa al juez ya para que lleguen a la conclusión de que él solo debe cumplir con servicio comunitario, nada más por ser primerizo. Ah, mira, o sea, es que es un beneficio prácticamente, ¿no? O sea, es la primera vez que masacras a una mujer, bueno, hagas este trabajo comunitario. Te hago la siguiente pregunta, el médico elegista, ¿qué ha arrojado en los exámenes que tú te has hecho? ¿Qué son las zonas que has tenido vulnerables por el ataque de este personaje? Todo el dorso, las costillas, los brazos, parte del seno, la cara, la cabeza, la oreja, las piernas, prácticamente todo el cuerpo. ¿Y a qué ha respondido esta agresión? Y te quiero preguntar también si es la primera vez que te agrede, no solamente física, puede ser también de manera psicológica o verbal. Y en esta oportunidad, ¿por qué fue? ¿Qué es lo que ocurrió? Él ya venía agrediéndome psicológicamente, más o menos unos seis, ocho meses atrás. Su cambio había sido muy notorio al punto de que yo le había dicho que por favor vaya a terapia y nunca quiso hacerlo. O sea, ya las discusiones no eran unas discusiones normales, no eran solo de palabras, había forcejeos, había empujones. Y él siempre me enviaba mensajes amenazándome de chantaje, de extorsión, de que si yo hablaba, lo dejaba o quería terminar la relación, él iba a publicar fotos mías, videos íntimos. O sea, había un tema de extorsión, también ahí dices tú. Así es. Sí, él me mandaba mensajes así. Te decía que te tenía amenazada, te tenía en vilo indicando que iba a publicar fotos tuyas, uno, estás indicando agresión. La agresión psicológica y luego la agresión física. Todo este paquete de agresiones, de vejaciones y demás, ¿no ha sido considerado por el fiscal? Te pido, reitérame su nombre y si es que tú has hablado con él, ¿qué te ha dicho? Sí, el fiscal Rodrigo Huertas, él escuchó mi declaración y en la misma declaración hasta los abogados de la otra parte decidieron dejar su caso porque era algo terrible, muy grave. Insostenible, claro. Y para el fiscal esto no ha sido tomado en cuenta. Y no solo eso, ese día que él me ha agredido al punto de querer matarme, también me tuvo secuestrada en su casa. No me dejó salir, me encerró en su casa más o menos por tres horas. ¿No te dejaba salir? No, sin tener comunicación. Él me decía que de ahí yo no iba a salir. Marcia, una duda válida. Ahora, ahora que esta persona, me imagino, está en su casa o está libre o no sé si convivía contigo, ¿tu pareja convivía en ustedes o no? No, no, ya no. Un tiempo convivimos, pero luego por trabajo se fue a Lima. Ok. Y ahora está acá, ¿no? Ok. ¿Cuál es la situación tuya concretamente ahora? Entiendo que, o no sé si, dilo tú, si es que has pedido garantías, hay temor por tu parte, ¿con quién estás viviendo ahora? De repente en la casa en donde estás también hay algún tipo de zozobra, de temor. ¿Cuál es la situación actual? Actualmente mi familia y yo, porque vivo con toda mi familia, tenemos pánico, miedo, estamos aterrorizados, él, porque lo han visto, porque hasta hay videos donde mi hermana lo graba, él ronda mi casa, siempre ha rondado mi casa, siempre me ha perseguido en mi trabajo y sé que tal vez en estos días no lo haga por la vergüenza de repente, pero lo va a hacer. Él va a estar siguiéndome, yo no puedo salir a la calle. No es posible que la justicia deje libre a un agresor, a un feminicida y la víctima tenga que esconderse en su propia casa. Yo no voy a salir a la calle, tengo miedo de encontrármelo. ¿En qué fiscalía está el caso? ¿Qué fiscalía determinó esto, Marcia? Estaba en el tercer juzgado penal. Ok, muy bien. A ver, el despacho del tercer juzgado penal de esta parte de nuestro país, ¿qué es lo que está pasando? Ahí está la versión de la propia víctima que está indicando estoy atemorizada, encerrada en mi casa, usando como búnker mi casa, porque tiene miedo de salir. Y ella, estamos viendo las imágenes que ella misma nos ha enviado en donde nos indica múltiples, policontusa, múltiples contusiones, además del tema psicológico también, el secuestro y todo lo demás. Gracias, Marcia, por este valeroso testimonio que estás dando, que sirve para dos cosas, puntualmente dos cositas. Una, a ver, muchachos de la fiscalía, se tiene que hacer algo, ¿no? Se tiene que hacer algo. O sea, denle garantías, denle una seguridad, porque ella es el ejemplo de tantas otras personas, y esta es la segunda instancia. Siempre se tiene que denunciar, pero con casos así, obviamente que hay mujeres que tienen miedo de denunciar, porque denuncian, no pasa absolutamente nada, y al final una termina perjudicada porque ya denunció, se queda con este problema y la autoridad ni siquiera hace un seguimiento, le dice cómo está, ni nada por el estilo. Bueno.